Estoy por aquí en una empresa buscando a una persona que se gana el salario mínimo mensual legal vigente aquí en Colombia. La gente últimamente se queja por el salario, que todos le suben, que la gasolina sube, que la comida sube, que lo de la canasta familiar sube, así que acompáñenme, porque la verdad pues yo no tengo un salario mínimo, yo no gano un carajo. Y por aquí está el muchacho, se los voy a presentar. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Será que se alcanza un salario mínimo? Hey mi bro, ¿cómo va mi bro? Bueno Si quieres salga un momentico aquí, se le presenta a la people, ¿cuál es su nombre? Jonathan Maldonado. ¿Cuánto equivale el salario mínimo en Colombia? Ahorita está en 1.160.000. Bueno, usted trabaja en esta empresa, la empresa le paga todo lo de ley. Sí, claro, auxilio de transporte y riesgos y todo. Mi sueldo mensualmente es de 1.160.000, fuera de auxilio de transporte, salud, pensión y ARL. ¿Y cuánto le pagan por el auxilio de transporte, por salud? El auxilio de transporte está en 140, si no estoy mal. ¿Y lo de salud? El salud le descuentan a uno de la nómina, del sueldo, 4% del sueldo, como tal. Tengo turno de 8 horas, de 6 a 2 de la tarde. Ah, usted trabaja todos los días, ¿sí? Todos los días. Ah, ok. Yo quiero que le explique a la gente, si ese millón a usted le alcanza. Usted me dice que gana un salario de millón. Millón 160.000. 160.000, ¿sí o no? Bueno, entonces vamos a disminuirle. 500 de arriendo. 500 de arriendo. Ese millón 190 menos 500.000 de arriendo. Le está quedando 660.000 pesos. De esos 660 que quedan, resta el combustible de la moto, que diario son, porque me toca para el estudio, para la casa, para la casa del trabajo, son más o menos 120.000. Entonces vamos a quitarle menos 120.000 de combustible de la moto. Sí. Quedan 540.000 de su salario mínimo. Sí. ¿Qué más le restamos? ¿Qué más tiene que usted pagar? Para, fuera de eso, son 220.000 de mi estudio. ¿Menos 220.000 mensual pagó? Mensual. 320.000 de su salario mínimo legal. Ahora fuera de mercado, más o menos, mensual, mensual, son por ahí que 250.000, yo vivo solo. ¿Menos 250? Sí. O sea, usted prepara su almuerzo, su comida. Sí, claro. ¿Le sale más económico que comprar en un restaurante? Sí, claro, obvio. Ok. Porque yo como en restaurante, ¿no? Pues no porque tenga, sino porque me da pereza cocinar. ¿Sí me entiende? Bueno, entonces le están quedando un saldo de 70.000 pesos. ¿Tiene algún otro gasto? No, yo creo que no. O sea, le quedan 70.000 a usted en el mes para gastar por ahí. Sí, eso, sí, para fuera de eso. ¿En baby? Sí. Sí, fuera de eso, pues por ahí en cosas que uno se antoje, alguna gaseosa, ya que salir con unos amigos, compartir con unas amigas, con mis compañeras. Y para uno comprar ropa. ¿Usted cree que el salario mínimo en Colombia alcanza? No. ¿Qué? Nada. Le están quedando 70.000 pesos. ¿Usted qué hace con unos 70.000? No, para ahí salir, pero qué. Ni invitar a una morra por ahí porque como. O sea, sale con 70.000 y llega. Chao, llego así, nada, otra vez. A esperar el sueldo. A esperar el sueldo. ¿Y a usted le pagan mensual? Mensual. ¿Mensual? Mensual. ¿Y cree usted que el salario mínimo está bien? ¿Que le hace falta aumentarle más? Realmente hay veces para algunas personas como nosotros que tenemos muchos gastos, pues la verdad no alcanza. Nos vemos todos los meses que trabajamos para sobrevivir nomás. Pero usted no ahorra. Pero ¿cómo ahorrar uno si no le alcanza 70.000? Ni las monedas de 500. Ay, puer madre. Y usted no tiene mujer, no tiene hijos, no tiene. Imagínese donde tuviera hijos. Imagínese. O sea, que la gente que tiene hijos y fuera de eso paga un arriendo le toca ganarse más de un mínimo obligado, ¿sí? Sí o sí. Y lo peor es que si esa persona no tiene un estudio, obviamente no va a tener un salario más de un mínimo porque a ver si eso es lo que pagan en Colombia. Llevo poco tiempo trabajando acá. Me dedico también a trabajar y a estudiar. Pues ahorita estoy en vacaciones. Estudio auxiliar de enfermería en el Instituto de Fundetec. Ah, ¿semane juicioso? Bueno, el segundo, ya voy a pasar al tercer último semestre. Eso me dedico diariamente a estudiar y trabajar y eso, mi bro. ¿Un mensaje para los jóvenes de hoy en día? No, que se esfuercen cada día más, que luchen por sus sueños, que nunca es tarde para alcanzarlos. Listo, mi amiguito. Dios lo bendiga. Muchas gracias por el espacio y pues dejemos lo que está ganándose un mínimo, que trabaje más. Dios lo bendiga. Chao. Gracias.